Hector Sandarty dice adiós a un nuevo día. Se acaba de informar que el conductor Hector Sandarty se retira de la emisión. Los ejecutivos de Telemundo habían tomado la decisión de darle las gracias a Hector Sandarty. El día de ayer fue su último día en el programa Un Nuevo Día. La emisión se tornó un tanto emotiva luego de que el matutino preparó una recopilación de los dos años que colaboró. Donde día con día contagió al público con su alegría. Con un nudo en la garganta sus compañeros de Un Nuevo Día le dedicaron unas hermosas palabras. Destacando que lo van a extrañar mucho porque fue más que un compañero. Finalmente con lágrimas en los ojos Sandarty agradeció a la televisora y a los productores por darle la oportunidad de sumarse al proyecto. Quiero expresar mi total e infinito agradecimiento a la vida. Adiós por haberme regalado dos de los mejores años de mi vida junto a esta hermosa familia. En este hermoso país, en esta hermosa ciudad, en esta maravillosa empresa. Gracias por la confianza, por el cariño que siempre me han demostrado. Porque siempre me apoyaron, siempre me dejaron ser yo con todo y mis locuras. Dijo Sandarty, muchos cibernautas expresaron su gran cariño que le tienen y lo mucho que lo extrañarán por su salida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!